Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Bien. Hoy vamos a tratar un tema que le hemos titulado Un Encuentro Glorioso con Jesús y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 28, verso 8, por favor. Un Encuentro Glorioso con Jesús. Dice ahí la Escritura, entonces ellas, es decir, dos mujeres el domingo por la mañana iban al sepulcro, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, se dieron cuenta porque el ángel estaba sentado en la piedra que tapaba el sepulcro, había sido movida y entonces dice que saliendo del sepulcro se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, verso 9, dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron Entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán Debemos, mis hermanos, aprender que nuestro encuentro glorioso con Jesús debe traer frutos a nuestra vida frutos permanentes Como cristianos todos hemos llegado a tener una de las más grandes experiencias en nuestra vida que fue nuestro encuentro con el Señor Jesús y eso cambió por completo nuestras vidas nuestra relación familiar nuestro sentido de dirección de vida cambió completamente No es un encuentro casual con una persona No es un encuentro de negocios o un encuentro de intereses Es un encuentro con alguien, mis hermanos que cambió nuestro destino Es un encuentro con el único hombre capaz de salvarnos y restaurarnos de este mundo Fue un encuentro glorioso con el Salvador que derramó su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados ¿Cuánto le dan gracias a Él por esto? La vida entera, mis hermanos de todo ser humano Usted y yo debemos entender esto La vida entera de todo ser humano y de una familia depende enormemente de este encuentro glorioso con Jesús Esta es la experiencia más maravillosa que cualquier persona pudiera llegar a tener en su vida Conocer a Jesús Vivir con Jesús Caminar con Jesús Dialogar con Jesús Amar a Jesús Obedecer a Jesús Todo esto nos da vida Nos hace libres Nos permite restaurar nuestras vidas y la vida de nuestra familia Nuestra relación con el Padre Y disfrutar la plenitud Y disfrutar la plenitud de sus bendiciones Ahora fíjense bien En la vida Quizás hemos tenido encuentros significativos Por ejemplo El encuentro de un bebé con su mamá Es algo significativo La verdad Es un encuentro Que trae gozo Trae sentimientos que jamás se habían experimentado Pero también tenemos el encuentro Con aquel joven O aquella joven Que hizo palpitar tu corazón ¿Sí o no? Es un encuentro también Y también es un encuentro Que nos Muy significativo Para nuestra vida Pero también Hay encuentros Por ejemplo Alguien pudo haber tenido un encuentro Con aquella empresa Que hiciste El mejor negocio De tu vida Y eso Trajo tantas bendiciones A tu vida Y a tu familia Ahora Seguro Todos estos encuentros Han sido inolvidables Y benéficos Pero ninguno de ellos Mis hermanos Ninguno de estos encuentros Puede traer Tanta transformación A nuestra vida Como lo ha hecho El encuentro glorioso Con nuestro Señor Jesús Por eso Por eso Repito Debemos entender Que nuestro encuentro Con Jesús Debe traer Frutos A nuestra vida Frutos Permanentes Aprendamos pues De este encuentro glorioso Con Jesús ¿Cuántos quieren aprender De este encuentro Glorioso con Jesús? Vamos a ver Algunos encuentros En la Biblia Que se tuvieron Con Jesús Y lo que esto Debe traer A nuestras vidas Cada uno De esos encuentros Nos deja Algo De lo que Debería estar Sucediendo A nosotros Pero antes Que nada Antes de ver Estos encuentros Los que alcancemos A ver Déjenme decirles Que todo Encuentro Con Jesús Es solo Por su gracia Es solo Por la iniciativa De Dios Hacia nosotros Si puedes ir Conmigo Al Evangelio De Juan Capítulo 15 Versículo 16 Por favor Juan 15 Yo los elegí A ustedes Es decir Jesús Fue a buscarnos A cada uno De nosotros En el lugar Donde estábamos En ese lugar De pecado Y como pecadores Jesús fue Y metió La mano En ese Lodo Sucio Y de ahí Nos sacó Ese es que Él nos eligió Ahora Él dice Que Él tuvo Un encuentro Con nosotros Y nos eligió Para que vayamos Y llevemos Fruto ¿Cuál es La razón Entonces De este encuentro Con Jesús Que haya fruto En nuestra vida Pero también Dice Y que su fruto Permanezca Es decir El fruto Del encuentro Con Jesús En el tiempo Que haya sido En tu vida Es un fruto Que debe de ser Permanente Hasta que Él venga por ti Y luego Al final Dice Para que Todo lo que Le pidan Al Padre Algunos Interpretan Mal este Todo lo que Le pidan Al Padre Señor Necesito Una casa Este Él me lo va A dar Él dice Ahí la escritura Este Oh Señor Necesito Un carro Ya más nuevo Porque el que Traigo Ahora con Las lluvias Se me ha parado Varias veces Entonces Dame uno Mejor No No está Hablando De eso Está Hablando Que todo Lo que Le pidamos Al Padre En el Nombre De Jesús Él Nos lo Va a dar Con Respecto Precisamente A lo que Está hablando El versículo Y el versículo Está hablando Del encuentro Que hemos tenido Con Jesús Él nos fue A buscar Nos eligió A nosotros Para que Demos fruto Todo lo que Pidamos Tenemos que Pedirlo Señor Que haya Fruto En nuestra Vida Señor Que ese Fruto Permanezca Ese es Lo que Está diciendo Todo lo que Le pidamos Él lo va A hacer Amén Están muy Serios Pero está Bien Vamos a ver El primer Encuentro Con Jesús El texto Que leímos Hace un momento Pero lo vamos A leer Desde el Verso Uno Y vamos A ver Este Encuentro Con Jesús Resucitado Las Disípulas De Jesús Las mujeres Que vamos A ver En este Pasaje En Mateo Veintiocho Verso Uno Al diez No conocían A Jesús Resucitado Dice aquí La escritura Del Verso Uno Pasado El día De reposo Al amanecer Del primer Día De la Semana Vinieron María Magdalena Y la otra María Eran dos Marías Tocayas ¿Verdad? Vinieron A ver Al sepulcro Y hubo Un gran Terremoto En ese Momento Porque un Ángel Del Señor Descendiendo Del cielo Y llegando Removió La piedra Y se Sentó En ella Su aspecto Era como Un relámpago Y su vestido Blanco Como la Nieve Y de Miedo De Él Los Guardas Había Guardias Romanos Ahí Vigilando La entrada Del sepulcro Porque Tenían Temor Que Alguien Viniera A robar El cuerpo De Jesús Nadie Se robó El cuerpo De Jesús Jesús Había Resucitado Amén Y entonces Dice ahí Este Temblando Los guardas Se quedaron Como muertos Así Este Pues Asombrados Tiesos De ver Lo que Acababa De suceder Un terremoto La piedra Es movida Y un ángel Sentado Ahí Con una Imagen Impresionante ¿Verdad? Y entonces Mas el ángel Respondiendo Dijo A las Mujeres No teman Ustedes Porque Yo sé Que Buscáis A Jesús El que Fue Crucificado No está Aquí Pues Ha Resucitado Como Dijo Venid Y vean El lugar Donde fue Puesto Era necesario Que ellas Entraran Para que Testificaran Y se dieran Cuenta Que no Estaba Ahí Jesús Así que Entraron Al sepulcro Y luego El ángel Les dijo E id pronto Y decida Sus discípulos Que ha Resucitado De los Muertos He aquí Va delante De ustedes A Galilea Ahí Lo veréis Entonces Ella Dice He aquí Os lo he Dicho Les dijo El ángel Entonces Ella Saliendo Del sepulcro Con temor Y gran gozo Que mezcla Por un Por un lado Mucho temor Por lo que Acababan De presenciar Por este Ser Angelical Que habían Visto Este Por no Encontrar El cuerpo Del Señor Aunque habían Visto Como Jesús Había Resucitado A muchos Pero esa No era La resurrección Como Jesús Había Dicho Él era El primero Que tenía Que resucitar De los muertos Para vivir Para siempre Así que Ellas Con temor Y gozo Fueron Como Corriendo Como se Fueron A ver Dígame Ellas 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 Iban Corriendo Verdad Van Corriendo Yo me Imagino A todo Lo que Daban Quien No Después De semejante Noticia Vamos A avisarle A los Demás Que el Señor Ha Resucitado Y ellas Van Corriendo Y dice Y mientras Ellas Iban Corriendo A dar Las Nuevas A los Disípulos He Aquí Jesús Le salió Al Encuentro Que Encuentro Hermanos Uff Quien Hubiera Querido De nosotros Un Encuentro Glorioso Como Este Que Encuentro De Jesús Resucitado Con María Magdalena Y otra María Ellas Ahí Yo no Sé Si Jesús Las Alcanzó Corriendo Hola Buenas Como Dice Aquí Que Les Saludó Salve Y Ellas Acercándose Que Hicieron Que Fue Lo Que Hicieron Abrazaron Sus Pies Es Es Si se Postraron A sus Pies Abrazaron Sus Pies Y Le Adoraron Entonces Jesús Les Dijo No Temáis Y Dad Las Nuevas A mis Hermanos Para Que Vayan A Galilea Y Ahí Me Verán Así Que Que Encuentro De Jesús De María Magdalena Y La Otra María Que Llegaron Al Sepulcro Y La Sorpresa Que Se Llevaron Y Yo Me Pongo A Pensar Que Experiencia Ha De Ver Sido Para Ellas Saber Que Su Señor Había Resucitado Que Alegría Seguro Que Fueron Cuando Vieron Aquella Tumba Vacía Que Jesús Había Resucitado Y Todavía Más Jesús Haberse Encontrado Con Ellas Ya No Era El Mismo Jesús Que Vivía Antes Este Era Un Jesús Glorificado Un Jesús Distinto Y Fueron A Visarle A Los Demás Pero Lo Sorprendente Mis Hermanos Es Esta Pregunta ¿Cuál Fue La Respuesta De Estas Mujeres Al Encuentro Con Jesús Glorificado ¿Cuál Fue Su Respuesta Dos Cosas Postrarse Y Adorarlo Postrarse Y Adorarlo Y Déjame Decirte Algo Si Tú Has Tenido Un Encuentro Glorioso Con Jesús La Misma Respuesta Deberían Dar Nuestras Vidas De Adorarlo Postrarnos Y Adorarlo Y No Estoy Hablando Físicamente Estoy Hablando Del Corazón Porque Alguien Puede Postrarse Físicamente Y Puede Adorarlo Físicamente Pero En Su Corazón No Hacerlo Ahora Que Es Postrarse Postrarse Significa Humillación Significa Tú Eres Todo Para Mi Señor Te Necesito Es Reconocimiento Que Es Dios Es Tu Señor Adorarlo Es Rendirse A Él Adorarlo Es Entregar Lo Que Somos A Él Adorarlo Es Dejar Que Él Dirija Tu Vida Es Estar Dispuesto A Todo Lo Que Él Nos Pida Si Tú Entonces Has Tenido Un Encuentro Glorioso Con Jesús Esta Debería Ser Una De Tus Respuestas En En Tú Deberías Estar Viviendo Todos Tus Días Postrado Y Adorándolo Al Señor Y Repito No Hablo De Una Postración Física Sino Hablo De Una Postración De Corazón No En Soberbia No En Orgullo No En Autosuficiencia No En Una Apariencia No En Mentira Mis Hermanos El Encuentro Con Jesús Nos Debería Llevar A Ser Las Personas Más Humildes Más Sencillas Más Apacibles Más Amables Más Llenas De Amor Como Él Lo Era Es Tu Vida Rendida A Él Es Tu Vida Entregada A Él Es Tu Vida Dirigida Por Él Es Tu Vida Dispuesta A Él Así Es Como Vives Aún Como Isaías Le Respondió En Aquella Visión De Isaías 6 ¿Verdad? Que Él Dijo Heme Aquí Señor Envíame A Mí Es Como Decirle Haz Conmigo Como Tú Quieras ¿Cuánto Le Han Dicho Al Señor Haz Conmigo Lo Que Tú Quieras Nadie ¿Cuánto Le Han Dicho Haz Conmigo Lo Que Ok Ahora Si Dios Te Hace Pasar Por Situaciones Difíciles Pues Es Para Tratar Con Tu Carácter Para Moldearlo Para Prepararte Y Pueda Realmente Vivir Para Él Pero Cuando Pasamos Esos Esos Momentos Difíciles Situaciones Difíciles Muchas Veces Le Decimos Señor Así No Puedo Así Dime Es Difícil Y El Señor Te Dice Tú Me Dijiste M Aquí Envíame A Mí Tú Me Dijiste Haz De Mí Lo Que Tú Quieras Si Tú Le Dijiste Al Señor Haz De Mí Lo Que Tú Quieras Pues Eso Que Tú Estás Viviendo Dios Te Está Preparando Para Que Real Mí Dios Haga De Ti Lo Que Él Desea Hacer De Ti Un Propósito Seguro Tiene Tenemos El Caso De Pablo Pablo Dijo En Gálatas 2 20 Fíjese Lo Que Pablo Dijo Pero Él Fue Tratado Por Dios Él Fue Moldeado Por Dios Él Pasó Muchísimas Situaciones Y Lo Que Él Está Diciendo Lo Está Diciendo Bien Respaldado Con Su Vida Dice Gálatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ese Es el Propósito El Propósito Del Encuentro Que Tú Y Yo Hemos Tenido Con El Señor Es Que Tú Y Yo Llegué El Momento En Que Realmente Tú Y Yo Ya No Vivamos Alguien Quizás Te Ha Dicho No No Es Que Tú Debes De Ser Tú Debes Amarte A Ti Mismo Tú Debes De Tener Éxito Tú Lo Puedes Lograr Todo Cuando El Señor Te Crucificado Y Note El Verbo Hay Un Verbo Muy Claro Que Dice Estoy Y Ese Verbo Es Un Verbo Presente No Es Un Verbo Futuro No Es Un Verbo Pasado No Estoy Es 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 Todos Los Días Estoy Juntamente Crucificado Con Cristo Y Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive En Mi Y Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Si Mismo Por Mí Fíjese Nada Más Ahí Está El Fruto El Fruto De Su Encuentro Con Cristo Su Encuentro Glorioso Con Él Y Su Fruto Permaneciendo Así Es Como Debe De Ser Con Cada Uno De Nosotros Y Este Encuentro Que Acabamos De Ver De Estas Dos Mujeres Nos Enseña Que Nuestras Vidas Deben Estar Viviendo Esas Dos Cosas Importantes Postrado Humillado Y Por Otro Lado Adorándole Y Como Lo Adoramos Cuál Es La Mejor Forma De Adorar A Dios Obedeciéndolo Haciendo Su Voluntad Que Clase De Vida Es Esta De Donde Sale Esa Vida Esa Vida Sale Precisamente De Ese Encuentro Glorioso Con Jesús Por Eso Debemos Aprender Que Nuestro Encuentro Con Él Debe Traer Frutos A Nuestra Vida Y Frutos Permanentes Amén Vamos Al Segundo Encuentro Vamos A ver El Encuentro De Jesús Con La Mujer Pecadora Juan 8 Verso 1 Al 11 Dice Dice La Escritura Y Jesús Se Fue Al Monte De Los Olivos Y Por La Mañana Volvió Al Templo Y Todo El Pueblo Vino A Él Y Sentado Él Les Enseñaba Entonces Los Escribas Y Los Fariseos Le Trajeron Una Mujer Sorprendida En Adulterio Y Poniéndola En Medio Le Dijeron Maestro Esta Mujer Ha Sido Sorprendida En El Acto Mismo De Adulterio Yo Me Pongo A Pensar Porque Conozco El Texto Del Antiguo Testamento Donde La Ley De Moisés Decía Que Si Se Encontraban A Dos Personas En Pleno Acto De Adulterio Las Dos Debían Ser Presentadas Ante Los Jueces Y Luego Lapidadas Y No Se Arrepentían Pero No Era La Mujer Nada Más Era También El Hombre Y Entonces Yo Dije Bueno ¿Por qué Solo Trajeron A La Mujer Y No Trajeron Al Varón No Se Se Mochó ¿Verdad? Si Les Dio Una Mordida O Algo No No Se No Se Por Qué Pero Solamente Llevaron A La Mujer Ahí Nos Damos Cuenta Que Maltrataban A Las Mujeres En Esas Épocas ¿No? Realmente La Mujer No Tenía Un Valor Gracias A Dios Hermanas Porque Hoy En Cristo Ustedes Tienen Un Gran Valor Dígan Amén Hermanas Eso ¿Verdad? Ahora Y En La Ley Nos Mandó Moisés A Pedrear A Tales Mujeres Tú Pues ¿Qué Dices? Más Esto Decían Tentándole Para Poder Acusarlo A Jesús Pero Jesús Inclinado Hacia El Suelo Escribía En Tierra Con El Dedo Y Como Insistieran En Preguntarles Enderezó Jesús Y Les Dijo El Que De Ustedes Esté Sin Pecado Sea El Primero En Arrojar La Piedra Contra Ella Que Tremendas Palabras De Sabiduría Del Señor E Inclinándose De Nuevo Hacia El Suelo Siguió Escribiendo En Tierra Pero Ellos Al Oír Esto Acusados Por La Conciencia Salían Uno A Uno Comenzando Desde Los Más Viejos Hasta Los Más Jóvenes Y Quedó Solo Jesús Y La Mujer Que Estaba En Medio Enderezándose Jesús Y No Viendo A Nadie Sino Solo A La Mujer ¿Dónde Los Que Te Acusaban Ninguno Te Condenó Y Ella Dijo Ninguno Señor Y Entonces Jesús Le Dijo Ni Yo Te Condeno Vete Y No Peques Más Que Encuentro Glorioso Con Jesús Este Encuentro Glorioso Con Jesús De Esta Mujer Pecadora Nos Habla De La Gran Misericordia De Dios Para Con Nosotros Los Pecadores La Gran Necesidad Que Tenemos De Abandonar La Vida De Pecado En La Que Nos Encontramos Esta Historia Nos Enseña Dos Posiciones Dos En Las Que Nos Podemos Encontrar Aunque Hemos Tenido Un Encuentro Con Jesús Podemos Encontrarnos En Alguna De Ellas O Somos Tan Religiosos Que Nos Encontramos En La Posición De Juzgar Y Condenar O Hemos Aprendido Misericordia Que Dirigimos A Las Personas Hacia Quien Puede Perdonarlas Que Posición Tienes Este Encuentro Significativo Mis Hermanos Nos Habla Que La Vida De Esta Mujer Corría Peligro Por Un Lado Pero Por Otro Lado No Solo El Peligro De Que Le Quitaran La Vida Lapidándola Corría El Peligro De Ir A Un Destino Eterno A Un Tormento Por Toda La Eternidad Y Creo Mis Hermanos Fíjense Bien Creo Que Todos Nosotros Nos Encontrábamos En Las Mismas Condiciones Que Esta Mujer Por Nuestro Pecado Muchas Veces Miramos El Pecado De Diferentes Tamaños Y Se Nos Olvida Que El Pecado Es Pecado Porque A veces Señalamos A veces Acusamos A veces Somos Como Esos Religiosos Verdad Muy Acusadores De La Mujer Siempre Va A Haber Gente Religiosa Que Cree Estar Limpia Pulcra Sin Mancha Y Que Creen Tener El Derecho De Señalar Y Condenar A Otros Cuando Sus Propios Dedos Están Apuntando Primero A Ellos Por Eso Jesús Les Dice El Que Esté Libre De Culpa Arroje La Primera Piedra ¿Cuántos Lo hicieron? ¿Cuántos Arrojaron Piedras? ¿Cuántos De ustedes Han Arrojado Piedras? No Levante La Mano Pero Sea Honesto Con Usted Mismo ¿Cuántas Veces Has Arrojado Piedras A Alguien? Tu Esposo Tu Esposa Tus Hijos El Vecino El Hermano En Cristo Has Arrojado Piedras Porque Te Sientes Limpio Porque Te Sientes Puro Porque Te Sientes Sin Mancha Cuando Tus Propios Dedos Te Acusan A Ti Nadie Lo Hizo Nadie Arrojó Piedras Se Fueron Poco A Poco Y ¿Saben Por qué? Porque También Eran Pecadores Unos Mentían Otros Engañaban Otros Tratan Pésimamente A su Familia Otros Son Egoístas Otros Son Fraudulentos Otros Son Bien Chismosos No Podían Arrojar La Piedra A La Mujer Pues Primero Debían Arrojarla A Sí Mismos Espero Que Lo Entendamos Hermanos El Encuentro Glorioso Con Jesús Nos Debe Poner En La Posición Correcta No En La Posición Incorrecta Que Muchas Veces Nos Ponemos Dejemos De Señalar Dejemos De Estar Acusando Y Viendo Los Pecados De Otros Y Preocupémonos Por Los Nuestros Para Abandonarlos Y Vivir Para Dios Y Si Alguien Lo Vemos Cometer Pecado La Escritura Te Dice Cómo Debemos Tratarlo Dice Galatas 6 1 Cómo Debemos Tratar A Un Hermano Que Ha Cometido Una Falta Hermanos Si Alguno Fuere Sorprendido En Alguna Falta Díselo A Todo Mundo Así Dice A Ver Contésteme Porque Está Conmigo Aquí Díselo A Todo Mundo Así Dice Claro Que No Si Alguno Fuere Sorprendido En Una Falta Dice Ustedes Que Son Espirituales Que Tienen Más Madurez Que Han Tratado De Guardar Su Vida En El Espíritu Luchando Para No Ceder Al Pecado Hagan De Cuenta Que Eso Es Lo Que Les Está Diciendo Al Decir Que Son Espirituales Restáure Con Un Espíritu De Mansedumbre Con Un Espíritu De No De Pleito No De Coraje No De Querer Acabar En Pedacitos A Esa Persona Y Destruirla No Considerándote A Ti Mismo Fíjense Lo Que Dice No Sea Que Tú También Seas Que Tentado Y Caigas En La Tentación Como Vas A Querer Que Te Traten A Ti Si Si Pasele Diga Se Vale No Pasa Nada Mis Hermanos Jesús Es El Juez Y Él Juzgará Cada Uno Según Sus Obras En Su Momento Pero La Escritura Nos Dice Que Jesús Vino Este Mundo No Para Condenar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Sea Salvo Por Él La Biblia Nos Dice Claramente Cómo Es Que La Gente Está Condenada No Porque Nosotros Tengamos Que Condenarla La Misma Biblia Lo Dice Que Hace Jesús Enseguida Una Vez Que Aquellos Hombres Se Fueron Le Pregunta A La Mujer Dónde Están Los Que Te Acusaban Ninguno Te Condenó El Punto Es Que No Está En Nosotros Condenar A Las Personas Grábeselo No Está En Nosotros Condenar Jamás A Las Personas Sino Acercarlas A Jesús Que Tienes Que Hacer Con El Pecador Acércalo A Jesús Ten Misericordia Como Jesús Tuvo Misericordia De Ti Cuando Eras Un Pecador Como Esa Mujer Pecadora Ten Misericordia Y Si Ellos Quieren Pues Se Van A A A A A A Si No Pues Ahí Está La Biblia Solo Dice No Dice Ahí En Evangelio De Juan 3 17 Al 18 Porque No Envió Dios A Su Hijo Al Mundo Para Condenar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Sea Salvo Por Él El Que En Él Cree No Es Condenado Pero El Que No Cree Ya Ha Sido Condenado Porque No Ha Creído En El Nombre Del Unigénito Hijo De Dios Nuestro Papel Es Acercar A La Gente A Cristo No Condenar Y Si Ellos No Se Acercan Bueno Ahí Está La Escritura Lo Dice Pero Nosotros No Tenemos Por Que Hacerlo Y Jesús Le Dijo Al Final A La Mujer Ni Yo Te Condeno ¿Quién Podía Apedrear Esa Mujer? ¿Quién Era Sin Pecado Para Apedrearla? Jesús Jesús Podría Haberla Apedreado Por Eso Jesús Le Dijo Ni Yo Te Condeno Él Es El Señor Él Es El Rey De Reyes Él Es El Que Resucitó De Entre Los Muertos Él Es El Glorioso Él Es El Que Nos Puede Condenar Pero Jesús Nos Dice Ni Yo Te Condeno Pero Vete Y No Peques Más ¿Qué vemos Aquí En Este Encuentro La Gran Misericordia De Jesús La Gran Misericordia De Dios Si De Verdad Hemos Tenido Un Encuentro Glorioso Con Jesús No Podemos Hermanos Nunca Nunca Olvidarnos De De Gran Misericordia Que Él Tuvo Para Con Nosotros Como Esta La Tuvo Con Esta Mujer No Podemos Olvidarnos A veces Se Nos Olvida A veces Se Nos Olvida La Misericordia Que Dios Ha Tenido Con Nosotros Y Cuando Tenemos Alguien Enfrente Viviendo De Tal Manera Se Nos Olvida Que De Esa Persona Dios Tiene Misericordia Como La Tuvo Contigo Quien De Nosotros Merecía Esa Misericordia Dígame Quien Nadie Todos Deberíamos Haber ido Al Infierno Pero Cristo No Vino A Perder Las Almas De Los Hombres Él Vino A Salvarnos Y Nos Ha Salvado Pero Ese Encuentro Con Jesús Mis Hermanos Lo Primero Que Nos Dice Te He Dado Mi Misericordia He Tenido Misericordia Contigo Y Sabes Para Que Él Tuvo Misericordia Por Nosotros La Segunda Cosa Para No Seguir Viviendo En El Pecado Por Eso Le Dijo A La Mujer Ni Yo Te Condeno Pero Vete Y No Peques Más Él Tuvo Misericordia Por Nosotros Si Tú Has Tenido Un Encuentro Glorioso Con Jesús Realmente En Tu Vida Tú No Te Puedes Olvidar De la Gran Misericordia De Dios Que Él Tuvo Por Tu Vida Y Deberías Vivir Agradecido Por Eso Pero Por Otro Lado Él Tuvo Misericordia Por 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 La Mía Para Que No Volvamos A Vivir En El Pecado Como Se Lo Dijo A Esta Mujer Vete Pero No Lo Vuelvas A Hacer Colosenses 3 5 Por Eso Aparecen Pasajes Y Enseñanzas Como Esta A Nosotros Colosenses 3 5 Tú Y Yo Debemos Trabajar Todos Los Días Hacer Morir Pues Lo Terrenal En Vosotros Hacer Morir Pues Lo Terrenal En Vosotros Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos Deseos Avaricia Que Es Idolatría No Podemos Volver Al Pecado Si Has Tenido Un Encuentro Con Jesús Entonces También Este Pasaje Nos Enseña Claramente Dos Cosas Maravillosas La Misericordia Que Él Ha Tenido Por Ti Y Por Otro Lado Para Que No Vuelvas A Pecar Amén Cuánto Le dan Gracias A Dios Por Eso Cómo Está Tu Vida Cómo Está Tu Cómo Está Tu Vida Realmente Vives Apartado Del Pecado Solo Vives Para Jesús Cuando Tuviste El Encuentro Con Él Y Te Rescató De Aquella Manera De Vivir En La Que Te Encontrabas Cuál Es Tu Estilo De Vida Que Llevas Hoy Es Libre De Pecado La Marca Mis Hermanos Que Nos Debería Distinguir De Este Encuentro Es La Santidad Pero En Humildad No La Santidad De Vestuario La Santidad De Adentro La Santidad De Una Vida Que Cada Día Va Haciendo Más Libre Del Pecado Luchando Con Esas Áreas De Su Vida Pero En Humildad Esa 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 Hay De Humildad Cuál Santidad Aprendamos Pues Que Nuestro Encuentro Glorioso Con Jesús Debe Traer Frutos No Me Eligieron Ustedes A Mí Yo Los Elegí A Ustedes Para Que Vayan Y Lleven Fruto Y Su Fruto Permanezca Vamos A Otro Encuentro Otro Encuentro Más Que Nos Enseña La Biblia Y Lo Que Deberíamos Estar Viviendo Nosotros Este Encuentro Es El Encuentro De Jesús Con Pedro Jacobo Y Juan Muy Diferente A Los Otros Lucas 5 Verso 1 Al 11 Vamos A Leerlo Aconteció Que Estando Jesús Junto Al Lago De Genezaret El Gentío Se Agolpaba Sobre Él Para Oír La Palabra De Dios Y Vio Dos Barcas Que Estaban Cerca De La Orilla Del Lago Y Los Pescadores Habiendo Descendido De Ellas Lavaban Sus Redes Entrando En Una De Estas Barcas La Cual Era De Simón Le Rogó Que La Apartase De Tierra Un Poco Y Sentándose Enseñaba Desde La Barca La Multitud Cuando Terminó De Hablar Dijo A Simón Boga Mar Adentro Y Echad Vuestras Redes Para Pescar Respondiendo Simón Le Dijo Maestro Toda La Noche Hemos Estado Trabajando Y Nada Hemos Pescado Como Que Echemos La Red Otra Vez Y Vayamos Toda La Noche Estuvimos Ahí Nada Mas En Tu Palabra Le Dice Echaré La Red Y Habiéndolo Hecho Encerraron Gran Cantidad De Peces Y La Red Se Rompía Entonces Hicieron Señas A Los Compañeros Que Se Encontraban En La Otra Yudasen Y Vieron Y Llenaron Ambas Barcas Fíjese Llenaron Las Dos Barcas De Tal Manera Que Casi Se Hundían Viendo Esto Simón Pedro Cayó De Rodillas Ante Jesús Diciéndole Apártate De Mi Señor Porque Soy Hombre Pecador Porque Por La Pesca Que Habían Hecho El Temor Se Había Apoderado De Él Y Todos Los Que Estaban Con Él Y Asimismo Hijos De Zebedeo Que Eran Compañeros De Simón En La Barca Pero Jesús Dijo A Simón No Temas Desde Ahora Serás Pescador De Hombres Verso 11 Y Cuando Trajeron A Tierra Las Barcas Ayúdeme Que Dice Al Final Dejándolo Todo Le Siguieron Que Encuentro Glorioso Con Jesús Cada Historia Mis Hermanos En Estos Encuentros Nos Da Un Principio En El Que Tú Y Yo Si Hemos Tenido Un Encuentro Glorioso Con Jesús Deberíamos Estar Viviendo Este Encuentro De Jesús Nos Habla En Primer Lugar Del Control Que Jesús Tiene De Las Circunstancias Y Como Él Usa Las Circunstancias El Propósito Para Cumplir Un Plan Que Él Tiene En Nuestras Vidas Por Ejemplo Yo Sé Que Ahorita Nuestros Hermanos Que Están Pasando Esa Prueba Fuerte Esa Lucha Fuerte Verdad Dios Está Haciendo Y Cumpliendo Un Plan Un Propósito En La Vida De Su Hijo Yo No Tengo Duda Porque Dios Usa Las Circunstancias Para Cumplir Un Plan Un Propósito En Cuántas Veces Dios Nos Ha Usado En Las Circunstancias Teniendo Control De Ellas Para Luego Cumplir Un Propósito Divino En Nuestras Vidas Si O No Por Ejemplo Yo Voy a Hablar Un Ejemplo De Mi Padre No Cuando Mi Madre Perdió Su Vista Esta Circunstancia Provocó Que El Corazón De Mi Padre Se Ablandara De Tal Manera Que Dios Usó Esa Circunstancia Para Tocar El Corazón De Mi Padre Dios Usa Las Circunstancias Para Cumplir Un Plan Un Propósito Jesús Estaba Predicando Ahí La Palabra De Dios En El Mar De Genesaret Y Cuando Lo Estaba Haciendo Se Nos Dice Que Dos Barcas Estaban En La Orilla Y Pescadores Limpiando Las Redes Y Después De Una Noche Sin Pesca Jesús Se Sube A La Para Seguir Predicando Verdad En Aquel Tiempo No Había Micrófonos No Había Bocinas Había Que Aprovechar La Dirección Del Viento Para Poder Hablar Y No Acabarte La Garganta Así Que Jesús Aprovechó Eso Cuando Terminó De Predicar Se Dirigió A Pedro Y Le Dijo Ve Mar Adentro Y Echen Sus Redes Para Pescar Y Por Que Pedro Porque No Fue Con Juan Porque No Fue Con Jacobo O Con Algunos De Los Demás Que Venían Porque Con Pedro Porque Él Tenía Un Propósito Específico Para Pedro Pedro Era Un Líder En Esa Área Y En Esa Área Él Traería Con Él A Juan Y A Jacobo Así Que Se Dirige Con Pedro Y Le Dijo Ve Mar Adentro Y Echen Sus Redes Para Pescar Y Pedro En Tu Palabra Echaré La Red Porque Él Sabía Como Pescador Toda La Noche Habían Pescado Que Vamos A Pescar Pero Bueno En Su Nombre Voy A Echar La Red Mis Hermanos Este Es el Encuentro Glorioso De Jesús Con Ellos No Sea Cuánto Les Ha Pasado Que Cuando Tuvieron Su Encuentro Con Jesús En Sus Vidas Estaban Frustradas Fracasadas Sin Sentido Sin Resultados Todo Era Caótico Sus Redes Estaban Completamente Vacías Si o No Pero Cuando Llegó Jesús Mis Hermanos Cuando Hubo Ese Encuentro Con Jesús Nos Encontramos En Esas Condiciones Él Nos Dice Echen La Red Después Del Encuentro Con Jesús Echen La Red Y Nuestras Vidas Al Obedecer La Palabra De Jesús Tuvieron Un Giro Enorme Comenzó A Irnos Bien Bien En Nuestra Casa Bien En Nuestro Trabajo Bien En Nuestra Vida Bien A Donde Íbamos Comenzó A Venir Algo Distinto A Nosotros Ya No Hacíamos Las Mismas Cosas De Antes Ahora Echamos La Red Y Ahora Había Algo Distinto Verdad Jesús Tiene El Control De Las Circunstancias Así Que Pedro Al Soltar La Red Jamás Habían Pescado En Su Vida Algo Similar Jamás Habían Pescado De Tal Manera Así 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 Al Ver Semejante Pesca Por La Palabra De Jesús Pedro Reconoce A Jesús Como El Señor De Su Vida Y Le Dice Apártate De Mi Señor Que Soy Hombre Pecador Y Jesús Le Dijo No Temas Es Es decir Está Está Aceptando El Título Que Le Está Dando Pedro No Temas Si Soy Señor Soy Tu Señor Si Así Me Has Reconocido Soy Tu Señor No Temas Desde Ahora Serás No Pescador De Peces Serás Pescador De Hombres Y Lo Grandioso Mis Hermanos Que Dice Este Encuentro Glorioso Con Jesús No Solo Reconoció A Jesús Como Señor Sino Que Dice Dejándolo Todo Le Siguieron Nuestro Encuentro Glorioso Con Jesús Nos Debería Llevar A Entender Que Él Tiene El Control De Todo En Nuestra Vida Y Que Esto Debería Llevarnos Más Bien A Trabajar Para Él A Servirle A Él A Ofrecerle Nuestra Vida Para Que Haga De Ella Lo Que Él Quiera Dispuestos A Dejarlo Todo Por Él ¿Qué tan Dispuesto Estás A Dejarlo Todo Por Él Tuviste Tu Encuentro Con El Señor A A A veces Hemos Tenido El Encuentro Con Jesús Y Seguimos Manejando Nuestra Vida Seguimos Manejando Las Cosas Lo Que Nosotros Queremos Esto Es Lo Que Produce El Encuentro Glorioso Con Jesús Reconocer A Jesús Como El Señor Cuando Uno Reconoce A Jesús Como El Señor De Nuestras Vidas Ya No Es Que Nuestras Vidas Pertenecen A Él Él Es Eso Es Lo Que Estaba Haciendo Pedro De Alguna Manera Reconocerle Como Señor Eres El Dueño De Mi Vida Tú Eres El Amo De Mi Vida Y Estoy Para Hacer Todo Lo Que Tú Quieras ¿Cuál Ha Sido Tu Respuesta Al Encuentro Con Jesús La Misma De Pedro De Juan Y De Jacobo ¿Cuál Ha Sido Tu Respuesta Lo Has Dejado Todo Estás Dispuesto A Todo Para Servirle Al Señor Yo Nunca se Me Olvida Cuando Ya El Señor Nos Había Dado El Privilegio De Tener 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 Casa Que Tenemos Llegó Un Día En Que Yo Le Decía A Mi Esposa Oye Ya Dios Nos Bendijo Con Ella Pero ¿Qué ¿Qué Tal Si Un Día No La Pide Estás Dispuesta A Entregarla Y Como Que Nunca Había Pensado Eso Se Me Quedó Viendo ¿Por qué Lo Dices? Porque Dios Puede Pedirnos Un Día Y A Lo Mejor No Tanto Que Nos Pida Que La Regalemos O Algo Así Pero Fíjese Que Llegó El Momento En Que Dios Nos Pidió Dejar La Casa ¿Por qué? Porque Llegó El Momento En Que Se Nos Hizo El Llamado Para Ir A Pastorear A Un Pueblo ¿Estás Dispuesto A Ir Ahí Ese Pueblo Tierra De Alacranes Había Que Dejar La Casa Había Que Dejar La Comodidad Había Que Dejar Aquel Tiempo Tan A gusto En El Que Nos Encontrábamos Para Irnos A Ese Pueblo A Vivir Me Acuerdo Hasta Mis Hijos Verdad Decían Vamos A Ir A Escuelas De Rancheritos Ustedes No Se Preocupen El Señor Les Va A Enseñar Dispuestos Y estuvimos Dispuestos El plan De Dios Fue Otro Verdad Dios Nos Quería Preparar Por eso Digo Que Dios Usa Las Circunstancias Como Lo Usó Con Pedro Verdad Dios Nos Quería Preparar Para Algo Más Que Él Tenía Y Pero Estuvimos Dispuestos A Darles A Dejarlo Todo Para Irnos Y Servirle A Él Toda La Comodidad En La Que Uno Se En Encuentra Y Decir No Importa Si Voy A Vivir Ahí No Importa Si Las Calles Son De Tierra Y Es Un Pueblo Y No Hay Todas Las Comodidades Que Yo Tengo Ahí Alrededor De Mi Casa No Importa Si Has Tenido Un Encuentro Glorioso Con Jesús Y Él Es Tu Señor Entonces Esa 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 Respuesta Dispuesto A Él A Lo Que Quiera Él Podría Venir Hoy Y Decirte Oye Tú Carlos Quiero Que Vayas A Este Lugar ¿Por qué No Aquí En Casa Adoración Señor ¿Por qué No En El Coro Mira Está Bien Padre El Coro De Casa Adoración Este Hay Todos Y Ir A Ese Lugar Nomás Va Haber Una Guitarrita Mis Hermanos El Encuentro Glorioso Con Jesús Debe Disponer Nuestro Corazón Si es Que Realmente Has Tenido Un Encuentro Con Él Pero Muchos No Están Dispuestos A Dejar Su Comodidad Para Servirlo Muchos Incluso Creen ¿Cómo Servirte Señor Si Estoy Enfermo ¿Cómo Servirte Señor Si estoy En Problemas Pero Jesús Tiene El Control De Todo Lo Hemos Dicho ¿No? Él Tiene El Control De Todo ¿Por qué Te Preocupas? Estoy Enfermo Señor Pero Él Te Envía Que Vayas Y Hables A Otros Yo Les He Compartido ¿Verdad? Yo Tengo Un Trasplante En El Ojo Derecho Que Ya Tiene 26 Años Hace Cerca Más De Tres Semanas Mi Lente Especial Que Usaba Se Rompió Yo Con Este No Estoy Viendo Con El Derecho Ahorita Solamente Con El Izquierdo Se Rompió El Lente Y Fui Con El Doctor Para Volver A Hacer Otro Lente Especial Que Son Para Los Trasplantes De Cornea Cuando Voy A Revisarme Me Dice Tu Cornea Ya No Funciona Por Más Graduación Que Damos Vas A Tener Que Ir Con Tu Corneólogo Y Que Te Haga Un Nuevo Trasplante Bueno De Momento Uno Dice Wow No Pues Sé Que Es Un Recurso Fuerte Fuimos Con El Corneólogo El Corneólogo Ya Me Revisó Y Me Dijo No Si Ocupo Ya Hacerte El Me Me Trasplantó El Izquierdo Al Derecho Y Yo Lo Hice En La Ciudad De México Pero Los Doctores Estaban Sorprendidos Porque Ellos Decían Que Un Transplante De Corneas Fíjense Bien Generalmente Dura 15 Años ¿Saben Cuánto Tengo Con El Ojo Derecho 26 Años Eso Es lo Que Me Duró Mi Transplante De Corneas Y Estoy Feliz Estoy Contento Créame Que No Estoy Ni Angustiado Ni Preocupado No Estoy Bien Confiado En Dios Porque Sé Que El Señor Me Va A Dar Un Ojo Biónico Y Los Voy A Alcanzar A Ver Hasta Adentro De Su Corazón Así Que Aguas Para Que No Se Me Acerque Cuando Ya Me A A Que Tú Quieras Y A Donde Tú Quieras Y Como Tú Quieras Mientras Tenga Fuerzas Porque Sé Que Un Día Se Me Van Acabar Las Fuerzas Pero Así Es Hermanos Tenemos Que Estar Dispuestos Amén Aprendamos Pues Que Nuestro Encuentro Glorioso Con Jesús Debe Traer Frutos Y Frutos Que Permanecen Y Ese Es Otro Fruto Reconocer A Tus Intereses Tus Gustos Tus Placeres Para Dejarlo Todo Por Él Amén Sé Que No No Es Muy Agradable Esto Pero Bueno Vamos Al Último Voy A Pasar Uno Porque Sé Que El Tiempo Está Aquí Vamos A Hablar Del Encuentro Glorioso De Jesús Con Saqueo Así Que Voy A Pedir Que Abra La Biblia Ahí En Lucas Diecinueve Ese Es El Último Encuentro Que Vamos A Aprender Lo Que Nuestro Encuentro Glorioso Con Jesús Debe Producir En Nosotros El Encuentro De Jesús Con Saqueo El Publicano Dice Lucas Diecinueve Verso Uno Habiendo Entrado Jesús En Jericó Iba Pasando Por La Ciudad Y Sucedió Que Un Barón Llamado Saqueo Que Era Jefe De Los Publicanos Y Rico ¿Cómo Era? Rico Procuraba Ver Quien Era Jesús Pero No Podía A Causa De La Multitud Pues Era Pequeño De Estatura Y Corriendo Delante ¿Verdad? Fue Corriendo Para Que Pues Dice Que Había Un Árbol El Seguro Sabía Había Un Árbol Sicó Sicómoro Al Cual Se Subió Para Verle Porque Había De Pasar Por Ahí Cuando Jesús Llegó A Aquel Lugar Mirando Hacia Arriba Le Vio Jesús Ve Todo No No Solo Vio Al Chaparrito Ese Arriba Del Árbol Vio Su Corazón El Deseo De Conocer A Jesús Y Le Dijo Saqueo Date Prisa Desciende Porque Hoy Es Poseyó En Tu Casa Entonces Él Descendió A Prisa Y Le Recibió Con Gozo Como Recibió A Jesús En Su Casa Con Gozo Y Al Ver Esto Todos Ahí Están Otra Vez Los Religiosos Verdad Murmuraban Diciendo Que Había Entrado A Posar Con Un Hombre Pecador Verdad Así Que No Te Asustes Si Un Día Realmente Tú Vas A Una Reunión Familiar Y Vas Con El Deseo De Llevar El Mensaje De Jesús Y Todos Son Pecadores ¿Para Que Vamos? A veces Si se Dice Entre La Familia ¿A Que Vamos? Pues A Llevar La Luz De Cristo ¿Quién Más Les Va Llevar La Luz De Cristo Si No Tú Si La Tienes Bueno Aquí Está ¿Verdad? Entonces Dice Entonces Saqueo Puesto En Pie Dijo Señor He Aquí La Mitad De Mis Bienes Doy a Los Pobres Y Si En Algo Te He Defraudado Alguno Se Lo Devuelvo Cuadriplicado Y Jesús Le Dijo Vean Las Palabras De Jesús Hoy Ha Venido La Salvación A Esta Casa Por Cuanto El Saqueo También Es Hijo De Abraham ¿Sabe Por Dijo Que También Es Hijo De Abraham Los Judíos Podrían Decir Nosotros También Somos Hijo De Abraham No Él Está Diciendo Por La Fe De Saqueo Abraham Es El Padre De La Fe Y Por Eso Dijo Él También Es Hijo De Abraham Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Perdón Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Este Encuentro De Jesús Con Saqueo En Primer Lugar No Fue Suerte Fue Un Encuentro Que Jesús Tenía Planeado Jesús Sabía Lo Que Había Dentro Del Corazón De Saqueo Y Lo Que Él Necesitaba Y Cómo Usara Saqueo No Importó Para El Señor Quien Era Saqueo Que Tan Malo Era No No A Él No Le Importó Porque Los Judíos Lo Odiaban Los Judíos Lo Menospreciaban Por Ser Quien Era No Tenía Una Buena Imagen De Él Pero Jesús Tenía Un Plan Jesús Tenía Un Propósito Divino Transformarlo Traer Un Cambio A Su Vida Para Traer Un Cambio A Su Casa Saqueo Era Rico ¿Cómo Era? Pero Escuchó Seguro Hablar A Jesús Y Quería Conocerlo Así Que Actuó Con Humildad Y Como Un Niño Se Subió Al Árbol Y Aceptó El Llamado Personal De Jesús Para Entrar A Su Casa Y Este Encuentro Trajo Cambios Radicales A Su Vida Y A Su Casa Le Trajo Sentido Y Dirección A Su Vida Y Ahí Se Cumple Lo Que La Palabra De Dios Dice En Salmo 32 8 Te Haré Entender Y Te Enseñaré En El Camino En El Que Debes Andar Sobre Ti Fijaré Mis Ojos Esto Ha Hecho Jesús Con Darnos Sentido Y Dirección A Nuestra Vida Y Muy Seguro Esto Fue Lo Que Jesús Hizo Con Muchos De Nosotros Y Aceptamos Su Llamado Este Encuentro Con Él Para Entrar Jesús A Nuestra Casa ¿A Donde Entró Jesús? ¿Cómo Está Tu Casa? Es Gloriosa Tu Casa Porque Llegó El Encuentro Glorioso Con Jesús Hubo Cambios Radicales En Tu Casa Comenzando Por Ti En Tu Vida ¿Cómo Recibió Saqueo El Llamado De Jesús Para Entrar A Su Casa Dice Con Gozo Con Gozo Yo Trajo Cambios Cambios Radicales A Tu Casa Orden Muy Posible Una Vida Desordenada Cuantos Teníamos La Vida Desordenada Cuando Jesús Llegó A Nosotros Desordenada Pero Él Vino A Ordenarnos Mire Lo Que Hizo En La Vida De Saqueo Cómo Ordenó Su Casa Dice Ahí Saqueo Puesto En Pie Dijo Señor He Aquí La Mitad De Mis Bienes Doy A Los Pobres Ordenó Su Vida Porque Él Era Alguien Que Fraudeaba A Los Judíos Como Publicano Como Jefe De Publicanos Era Muy Rico ¿Por Qué? Porque Cobraba De Más Impuestos A Los Judíos Y Por Eso Los Judíos Lo Odiaban La Mitad De Mis Bienes Doy A Los Pobres Los Miércoles Estamos Viendo En El Estudio Bíblico De Ipco La Historia De La Iglesia Y En Esa Historia De La Iglesia Vimos A Un Hombre Del Siglo Cuarto Siglo Quinto Él Era De Una Familia Rica Él Era Muy Rico Y Cuando Conoció A Jesús Cuando Tuvo Un Encuentro Con Jesús Él Regaló Todas Sus Riquezas Y Se Dedicó A Servir Al Señor Y Hoy Mis Hermanos Nosotros Queremos Acumular 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 Si en algo He defraudado Algunos Señor Se lo Devuelvo Cuatro Veces Trajo Orden A su Vida Trajo Orden A su Casa Si Él Era Así Como Cree Que Era Su Familia Igual Pero Al Cambiar Saqueo Al Venir Un Cambio Radical A su Vida Trajo Un Cambio Radical A su Casa Quizás Mis Hermanos Saqueo Encontró En Jesús Algo Que Nunca Encontró En Ninguna De Las Personas Cuántos Religiosos No Había Alrededor De Él Y Ninguno De Ellos Le Pudo Ofrecer Lo Que Jesús Vino Ofrecer Le A Saqueo Quien Pudo Mostrarle A Saqueo Tanta Amabilidad Si No Solo El Señor Jesús Quien Pudo Mostrarle Tanto Amor A Saqueo Si No Solo El Señor Jesús Tanta Tensión Que Nadie Le Había Mostrado Quizás Quizás Cuando Jesús Fue A Su Casa Él Esperaba Un Mensaje De Jesús Y Que Le Dijera Eres Todo Un Pecador Arrepiéntete Pero No Fue Así Saqueo Conoció Personalmente A Jesús Y Le Entregó Su Vida Su Propia Vida Fue El Toque Para Saqueo Cuanto Que Aprender Cuanto Que Cambiar Llevamos Vidas Religiosas Hermanos Somos Demasiado Religiosos Y Poco Nos Parecemos A Jesús Que Nos Ha Encontrado Que Encuentro Glorioso Pero Pero No Solamente Afectó La Vida De Saqueo Esta Historia Nos Habla Afectó La Vida De Su Casa El Señor Transformó Su Vida Y Transformó La Vida De Su Casa Cierre Cierre Sus Ojos Por favor Yo no sé Si tú Has tenido Este Encuentro Glorioso Con Jesús Yo creo Que la Mayoría Lo Hemos Tenido Si tú No lo Has Tenido Pues Hoy es Un Buen Día En Que Puedas Tener Este Encuentro Con El Señor Jesús Quizás Tú Ya Has Tenido El Encuentro Con Jesús Pero Lo Que Debería Haber Sucedido En Ti Como En Cada Ejemplo Que Hemos Visto No Ha Pasado Y Pudiera Ser Que Rendirte A Jesús Tu Adoración A Él Solo Quedó En El Pasado Jesús Es Tu Transformación Jesús Es Tu Cambio Jesús Es Vida Abundante No Puede Ser Hermanos Que Hayamos Tenido Un Encuentro Con Jesús Y No Vivamos Postrados Y Adorándolo En El Corazón No Puede Ser Que Hayamos Tenido Un Encuentro Con Jesús Y Nuestros Pecados Fueron Perdonados Para Dejarlos Atrás Y Para Vivir Para Él Y No Es Así No Puede Ser Hermanos Que Tengamos Un Encuentro Con Jesús Y No Estemos Dispuestos A Decirle Señor Y Dejarlo Todo Para Servirle A Él No Puede Ser Hermanos Que Digamos Que Hemos Tenido Un Encuentro Con Jesús Que Nos Ha Mostrado Lo Que Hay Dentro De Nosotros Y Lo Ha Transformado Para Testimonio De Nuestra Casa Y Del Mundo Si Si Tú Esta Tarde Verdaderamente No Has Tenido Un Encuentro Con Jesús Si Quieres Tenerlo Ponte De Pie Hoy Es Un Día Para Que Así Sea Tu Vida Levanta Tus Manos A Jesús Y Dile A Jesús Señor Tu Palabra Dice No Me Eligieron Ustedes A Mí Sino Yo Los He Elegido A Ustedes Aquí Estoy Gracias Por Buscarme Gracias Por Encontrarme Gracias Por Tu Misericordia Quizás Yo Me Siento El Hombre La Mujer Más Pecadora Como Pedro Señor Al Ver Semejante Milagro Reconoció Que Él Esa Misma Manera Hoy Yo Quiero Reconocer Delante De Ti Soy Un Pecador Soy Un Pecador Señor Pero Contigo En Tu Misericordia En Tu Gran Amor Así Como Hablaste Esa Mujer Hoy Me Hablas A Mí Me Dice No Te Condeno No Te Condeno Pero No Vuelvas A Pecar No Vuelvas A Hacerlo Pon Tus Ojos En Mí Y Comienza A Vivir Para Mí Aprendamos Que Nuestro Encuentro Glorioso Con Jesús Debe Traer Frutos Ahora Póngase De Pie Usted Que Está Sentado Y Que Quizás Ha Tenido Un Encuentro Con Jesús Pero No Vive Como Debería De Vivir No Demuestra Como Debía Demuestrar Pero Este Es Un Buen Momento Para Decirle Al Señor Jesús Señor Aquí Estamos Y Queremos Mostrar Que Realmente Hemos Tenido Un Encuentro Glorioso Con Jesús Y Señor Y hacer Que Las Personas Cuando Se Acerquen A Nosotros Que Te Pasó Que Te Sucedió Por Que Vives Así Por Que Eres Así Y Puedes Llevarlo A Tener Un Encuentro Con El Señor Jesús Aunque Sea La Persona Más Pecadora Ten Misericordia Como Jesús Tuvo Misericordia De Ti Vamos Levanta Tus Manos Y Clama Al Señor Y Dale Gracias Por Su Misericordia Dale Gracias Porque Él Te Buscó Te Encontró Cuáles Son Los Frutos Que Debes Estar Mostrando Con Tu Vida Adóralo Tu Fidelidad Es Hasta Las Nubes Fiel Es Tu Verdad Fieles Son Tus Mandamientos Estos Tu Fidelidad Hoy Estoy Aquí Por Tu Fiel Fidelidad Es Inagotable Y Aunque El Hombre Sea Infiel Tú Permaneces Fiel De Generación A Generación Es Tu Fidelidad De Amor Enagro Ser Enagro 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 Quiero ser fiel a ti hasta el final Y escucharte decir Y ser boquero y tan gozo de un Señor Tu fidelidad Cántale al Señor y dile Es hasta las nubes Fiel es tu verdad Fieles son tus mandamientos Tu fidelidad Hoy estoy aquí Por tu fiel amor Señor Por tu fiel amor Que es inagotable Alza tu voz y dile Y aunque el hombre sea infiel Tú permaneces fiel De generación Es tu fiel amor Te amo Quiero ser fiel a ti Hasta el final Y escucharte decir Y ser boquero y tan gozo de tu Señor Te amo Y servirte es el olor Más alto Tú eres todo para mí Es mi amor Es mi amor Es mi amor Te amo Te amo Y ser fiel a ti Y ser fiel a ti Hasta el final Y ser fiel a ti Y ser boquero y tan gozo de tu Señor Te amo Te amo Y ser fiel a ti Y ser fiel a ti Y ser fiel a ti Te amo Te amo Te amamos Jesús Gracias Señor Gracias por tu palabra Tú has sido fiel Señor Ten un aplauso fuerte a Él por su palabra Él ha sido bueno Amén